Prepara el CITECRO sesión de delegados de todo el estado para renovar la Secretaría General. En dicha sesión de delegados a realizarse en menos de dos semanas se definirá la fecha, la conformación del Consejo Electoral y las bases para los aspirantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Quintana Roo. Estamos preparando el primer pleno de secretarios delegacionales y representantes de centros de trabajo a realizarse el día 2 de julio en la ciudad de Bacalar. En este evento es con la finalidad o con la mira de que el Colegio Electoral empiece a trabajar para el próximo cambio del Comité Ejecutivo Estatal. El aún secretario general no confirmó ni negó la posibilidad de contender nuevamente por la dirigencia sindical, ya que será posterior a la reunión mencionada cuando se defina quiénes podrían participar. El número de planillas, entre otros detalles del primer proceso que adelantó, será mediante voto libre y secreto para evitar suspicacias y poner ejemplo en elecciones democráticas de dicha agrupación sindical magisterial. Para Notivisión, Alberto Echazarreta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!